El primero de ellos se trata de una joven ingeniero en sistema que fue asesinada el día 21 de enero en horas de la noche en el sector de Cotiza, acá en Caracas. Ahora, estábamos comenzando las guarimbas en estos días, en esos días, se aproxima el 23 de enero y ya habían ciertos disturbios y en Cotiza resulta fallecida esta ciudadana de nombre Nicarmaciel Bermúdez Aguirre, de 32 años de edad. Resulta ser que esta ciudadana mantenía una doble relación sentimental, una de las personas con que ella mantenía relaciones sentimentales, coordinan para robar a la otra pareja. Es así como se lleva efecto ese robo. Luego ella comienza a pedirle parte del botín con el que ella había planificado el robo de su otra pareja. Este se niega y ella lo amenaza con que va a denunciarlo tanto con su novio como con la esposa de que ellos mantenían una relación y habían cometido este hecho. Es así como el ciudadano de nombre José Rogelio Colegio Izaguirre, de 29 años de edad, quien resultó ser pareja de esta ciudadana, planifica con un cuñado de nombre Jover Gregorio Maldonado Parra, de 22 años, el homicidio de la ciudadana Nicarmaciel Bermúdez. En horas de la noche de ese 21 de enero, la seña era que en el momento que él le entregara el celular, estamos hablando de Joseph Colegio, entregar el celular, vendría su cuñado manejando una moto, acompañando a un sujeto que hasta ahora lo tenemos por apodo como el Bagre y es quien le efectúa los disparos a esta ciudadana una vez que recibe el teléfono. Durante el proceso de investigación, la división contra homicidio logra identificar a la organización y detiene tanto a la pareja como al cuñado de esa pareja que habían participado en el homicidio. Aún se trata, tras la búsqueda del ciudadano acudado del Bagre, para ponerlo a las órdenes de los tribunales. Por este caso, en su momento hubo una conmutación y se trató de desvirtuar las investigaciones, señalando a grupos armados de haber sido los partícipes de este hecho. No obstante, la pericia de nuestros investigadores pudieron determinar que se trataba de un sicariato por parte de una de las parejas de esta ciudadana.